Lo que se hace es, si su preta ha sido contaminada o sospecha que tiene parte de contaminación, lo que se hace es descontaminar en el campo, de acuerdo a las zonas que ya se le habían planteado. Una vez combinada la descontaminación, pasa a la parte de retirar el traje. En la misma, él sale de qué manera, de dónde sale, de la descontaminación, entonces se lo acompaña a un lugar común, que no es el mismo lugar donde está el resto, y se lo ubica, ya sabe que se tiene que quedar parado, se lo abrimos y retiramos. Lo primero que se hace es, se retira el traje hasta los hombros, una vez que él está ahí, lo que se hace es desconectarle al sistema de respiración, empieza a tomar aire desde afuera, se le saca el casco y la máscara. Al sacar el casco y la máscara, bueno, el tema de retirar el traje, lo que hace es bajarse del traje hasta la altura por debajo de las nalgas, entonces se le saca en posición de poder sentarse, en el caso que tenga alguna bandita que no tiene respaldada. Para este caso, nosotros estamos utilizando una silla, lo que se hace es sacarse el equipo cuando está parado. Él automáticamente no hace nada, él no toca nada, y los operadores que están asistiendo o no, tienen que encargarse de vestirlo. Entonces, una vez desvestido, se le baja el equipo hasta abajo y empieza el punto de extracción de las botas, lo que se trata de que se siente no sobre el equipo, sino que se siente sobre la ropa que traía él. Entonces, lo primero que se hace es sacarse de las botas, que las botas, por una cuestión de seguridad, van a ir a un determinado sitio donde hay bolsas que estaban desmarcadas, como la lección anterior, y después lo que hace es servir al de vestir a la persona. También, para que tengan idea, yo le estoy tirando agua, que va a las corrientías. Lo que tienen que hacer ellos es contener ese agua, y no dejar que vaya a las corrientías. Ahí, donde está el pozo, hay una cantorilla. Bueno, pero tengo aquí un café, entonces está poniendo a estar en el lado. Bien. Entonces, vamos a hacer los contaminados allá y allá. Igualmente, fíjate, lo que hicimos la ropa. Así, o así, vos tenés más de 20%, que trabajás en ese. 20% Loじゃ que trabajas en el sur. Serios, レ ¡Suscríbete!